Pero me pareció que estuvo muy bien organizado todo, que está muy bien representado Uruguay en la feria y esto que pasó hoy fue maravilloso porque hay gente de otros países que está aquí y que pasó muy bien, estoy muy feliz y pienso que Uruguay como siempre va a tener una temporada hermosa, pienso que todo se va a arreglar y vamos arriba en Uruguay y ahí estaremos esperando a todos nuestros amigos de Bolivia, Perú, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Israel, vengan de donde vengan, arriba en Uruguay.